La barrida masiva de despidos en las instituciones públicas del Estado, ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, tiene en su sobra a miles de servidores públicos que temen ser los próximos en engrosar la lista de desempleados en el país. Trabajadores del Estado, consultados por Confidencial, aseguran que el miedo se ha apoderado de los pasillos de las entidades públicas, donde son testigos de que cualquiera puede irse en la barrida de despidos. Una trabajadora de una alcaldía del país llamada Estela dijo desde el anonimato por temor a represalias que no hay razón lógica de los despidos y aunque el régimen pretende unir algunas instituciones, tampoco habla claro al respecto. Hay mucho miedo y es generalizado. Nosotros somos unas simples fichas que ellos deciden qué hacer con nosotros, pero nadie se atreve a alzar la voz. Un empleado del Ministerio de Salud llamado Arturo dijo que lleva varios días sin dormir pensando qué hará si lo despiden y sobre todo se arrepiente de no haber renunciado antes que aprobaran la nueva ley que reduce las indemnizaciones por antigüedad a todos los empleados públicos. Lo que me darán es mucho menos de lo que me correspondería, pero además no hay certeza de que aún no le den su dinero pronto. El sábado 17 de agosto, Confidencial reveló que el recorte del Estado provocó hasta el martes 13 de agosto el despido de más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA, de acuerdo a fuentes de esa institución. Otras fuentes del Estado también reportaron más despidos en la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, y la Estatal Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. La dictadura no ha informado el total de despidos que ejecutará como parte de su plan de reestructuración del Estado. Economistas nicaragüenses sugieren que, además del ahorro, el recorte del Estado tiene evidentes razones políticas. En una medida sin precedentes, el Ministerio del Interior canceló en un solo día 1.500 ONGs nicaragüenses y ordenó la confiscación de sus bienes como parte de la Cruzada Oficial contra la Sociedad Civil del país. El acuerdo ministerial de la dictadura publicado en el diario oficial La Gaceta acusa a las ONGs canceladas de no reportar sus estados financieros por periodos de entre un año y 35 años. La mayoría de organizaciones eliminadas son evangélicas y católicas, aunque también hay organizaciones sociales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes y de abogados. La lista incluye 108 clubes hípicos y asociaciones de caballistas, entre las que destacan el Club Hípico de Managua y la Asociación de Caballistas de Managua. Tres días más tarde, la dictadura también eliminó la personería jurídica de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua AMCHAM, la Federación de Cámaras Europeas e Industria de Nicaragua EUROCAM y otras 149 cámaras y asociaciones empresariales del país. Ex directivos de cámaras empresariales consultados por Confidencial aseguraron que la embestida contra las asociaciones del sector privado degradará aún más el clima empresarial de negocios, afectará la atracción de nueva inversión extranjera y aumentará el deterioro de la imagen país. Con estas cancelaciones, el régimen sandinista alcanzó la cifra de 5.373 ONGs eliminadas desde finales de 2018, más del 75% de las organizaciones registradas hasta 2017 en el país, según un registro de datos de Confidencial. Seguido de las cancelaciones masivas de esta semana, la Asamblea Nacional Bajo Control de la Dictadura aprobó un paquete de reformas a las normativas que regulan a las ONGs para controlar la ejecución de sus programas y proyectos que desarrollan en Nicaragua. Las nuevas medidas obligan a las ONGs, que aún quedan operando en el país, a trabajar en alianzas junto al sector público en Nicaragua y deberán presentar al Ministerio del Interior o a la Cancillería las propuestas de programas y proyectos de alianza que el régimen aprobará o no. Las reformas indican que las ONGs ya no serán objeto ni sujeto de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales. En el plenario legislativo, el diputado sandinista Carlos Emilio López dejó claro que este paquete de reformas constituye otro intento del régimen para acceder y controlar los recursos de la cooperación internacional. La dictadura sandinista desterró hacia el Vaticano a otros dos sacerdotes de la Iglesia Católica, los curas Leonel Balmaceda y Denis Martínez García. Ambos fueron detenidos arbitrariamente por la policía el 10 y 11 de agosto de 2024. El destierro fue informado por defensores de derechos humanos y medios nicaragüenses en el exilio. Leonel Balmaceda era párroco de la Iglesia Jesús de Caridad en el municipio de la Trinidad Estelí, mientras Denis Martínez servía como formador en el seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima en Managua. Ambos pertenecían a la diócesis de Estelí y Matagalpa administradas por el obispo Rolando Álvarez, quien fue preso político hasta su destierro al Vaticano en enero de 2024. Con los dos nuevos sacerdotes enviados al Vaticano, ya suman 48 los desterrados por el régimen. La jerarquía católica en Nicaragua y en la Santa Sede no se han pronunciado al respecto. Los hijos de 36 de 147 presos políticos en Nicaragua se encuentran en extrema vulnerabilidad por sufrir violencia directa o indirecta por parte de la dictadura, advierte un estudio presentado por la Unidad de Defensa Jurídica. El informe titulado Lloran todas las noches, el impacto de la prisión política en los hijos e hijas de las personas presas políticas en Nicaragua, determina que la separación familiar impuesta por el régimen afecta a una niñez que sufre graves traumas, sobre todo emocionales. El 43.24% de ellos presenciaron los allanamientos ilegales en sus casas, un 35.14% fueron testigos de la detención violenta en contra de sus padres y al 18.92% les confiscaron sus bienes, incluyendo su ropa, celulares, juguetes o incluso documentos de control médico. Como consecuencia, algunos han tenido que acudir al psicólogo e incluso hay niños y adolescentes que han incurrido en la drogadicción o pensamientos suicidas como forma de expresar su sufrimiento. El informe advierte que la separación familiar forzada provoca un aumento de la pobreza, la deserción escolar, el trabajo infantil, el desplazamiento forzado, la drogadicción, estigmatización y discriminación en sus entornos comunitarios y educativos. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano convalidó el fraude electoral para designar a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a las pruebas presentadas por la oposición sobre su derrota. A casi un mes de los comicios, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, se niega a presentar las actas de escrutinio. La opositora Plataforma Unitaria reunió y publicó más del 80% de las actas que confirman el triunfo apabullante del candidato Edmundo González con el 67% de los votos. En un comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron categóricamente el fallo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y reiteraron su demanda por una auditoría imparcial e independiente de los votos que evalúe todas las actas y que garantice el respeto a la voluntad popular. El régimen de Daniel Ortega reformó el decreto ejecutivo creador de la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan y trasladó las funciones de dragado del río a una empresa propiedad del Estado que será creada para ese fin. Sin embargo, la reforma del decreto publicado en el diario oficial La Gaceta no ofrece mayores detalles sobre la nueva empresa estatal. La dictadura autorizó un nuevo dragado en el río San Juan de Nicaragua el 25 de julio de 2024, pero se desconoce si existen estudios de impacto ambiental e información del proyecto que incluiría trabajos en una zona protegida. El nuevo dragado aviva las tensiones fronterizas con la República de Costa Rica. Durante el acto por el 45 aniversario de la Fuerza Aérea el 30 de julio, Daniel Ortega confirmó que Costa Rica envió a Nicaragua una carta solicitando que se le tome en cuenta en el nuevo dragado del río San Juan. La Dirección General de Migración y Extranjería recaudó en el primer semestre de 2024 unos 359.3 millones de córdobas por el cobro de multas a extranjeros que van rumbo a Estados Unidos. La cifra representa un sobrecumplimiento del 163% de la meta establecida según el informe de ejecución presupuestaria de junio pasado. Los extranjeros son obligados a pagar entre 150 y 200 dólares por un supuesto salvoconducto para cruzar el país. Esta multa para los migrantes está encubierta bajo la categoría de otras tasas de servicio, un rubro que la Dirección General de Migración no ha justificado su origen. En 2023, este rubro le dejó a la dictadura la cifra récord de unos 1.664 millones de córdobas. La reducción del primer semestre de 2024 se da luego que el negocio millonario con migrantes quedara expuesto y las autoridades estadounidenses señalaron a la dictadura de facilitar el tráfico y la trata de personas por Nicaragua.